El nene le dice a la mamá, mamá, ¿por qué estás arriba de la panza de papá siempre? No, no, no. No, porque se la estoy... Se la estoy... La panza, la panza. Creo que abrí una puerta. La estoy bajando la panza, papá. Ah, pero estás trabajando al pedo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no, no. Sálgate ahí. Porque la chica que trabaja en casa está arrodillada e inflándosela siempre. No, no, no.